Todo lo nuevo que trae DaVinci Resolve 19 condensado en 10 puntos, y además con mi novedad favorita. Blackmagic Design ha tirado la casa por la ventana y en este NAB Show 2024 ha presentado no solo nuevas cámaras como la Pixis 6K, una cámara de cine con formato de cubo, sino, ojo al dato, la versión Android de la app Blackmagic Camera, recordemos, por ahora solo disponible para iPhone, o lo que nos atañe en este vídeo, la versión 19 de DaVinci Resolve, que por ahora solo se encuentra en versión beta y no es nada recomendable todavía instalarla en entornos de producción. Hecha esta aclaración, te traigo las 10 novedades que más me han flipado de DaVinci Resolve 19, prestando especial atención a una que es maravillosa. Cabe destacar que algunas de estas mejoras y novedades solo están disponibles en la versión estudio del programa. Novedad número 1. Transcripción con diálogos. Ya hemos visto, o mejor dicho, oído, que DaVinci Resolve dispone de la posibilidad de transcribir el audio de un vídeo para incluso realizar edición, pues ahora también tenemos la posibilidad de distinguir entre diferentes hablantes que tengamos en un archivo de vídeo o de audio. Tenemos aquí este clip en el que primero hablo yo, fotógrafo por ejemplo, o como un cámara que está ahí, y luego habla mi amigo John. A mí lo que me falta, Pedro, es eso, porque también pensan en cine. Pues ahora, si nos vamos a este clip en el panel multimedia y le damos a botón derecho, en transcripción de audio tenemos una nueva opción llamada Speaker Detection, es decir, detección de hablante. Si la activamos y luego nos vamos a transcribir, se realizará la transcripción del audio con una nueva característica. Y es que ahora tenemos aquí a los diferentes hablantes. Y yo puedo renombrar aquí a este speaker 1 y poner Pedro. Se quedará ya guardado como Pedro. Y este segundo speaker 2 lo puedo poner como John. Es decir, DaVinci Resolve ha detectado cuando habla una persona y cuando habla otra persona en un vídeo. Segunda novedad, creador de looks de cine desde la página de edición. Tenemos ahora un creador de looks de cine de una forma muy fácil. Para activar este efecto solo tenemos que irnos a Efectos, OpenFX, y en los primeros efectos nos aparecen estos Film Emulation. Y entre estos tenemos este nuevo Film Look Creator. Lo importamos a nuestro clip y ahora nos aparecerán aquí una serie de presets de preajustes que podemos seleccionar. Podríamos seleccionar, por ejemplo, este de Default 35 milímetros para que cambie un poco el aspecto a un film de 35 milímetros. Y aquí tenemos un montón de ajustes que podemos cambiar. Podemos cambiar el Input Color Space, el Input Gamma. Esto seguramente te sonará de la página de color. Los ajustes de color, el tono, y también podemos cambiar la fusión general. Tercera novedad, nuevo modo de reducción de ruido llamado Ultra NR, Ultra Noise Reduction. Fíjate que este plano tiene bastante ruido. Bueno, pues si nos vamos ahora al módulo de color y nos vamos a Efectos de movimiento, en reducción de ruido temporal tenemos un nuevo modo llamado Ultra NR. Vamos a hacer un poquito de zoom in para ver cómo quedaría este efecto. Cuando le demos al botón de Analizar, el programa va a procesar esta imagen y va a aplicar una eliminación de ruido. Así sería sin el efecto y así sería con el efecto aplicado. Fíjate, por ejemplo, como en la nariz tenemos mucho menos ruido y en general pues tenemos una imagen un poco más limpia. Esto añade más opciones a las que tenemos ya de por sí de reducción de ruido temporal y espacial para limpiar las imágenes que tengamos de grano. Cuarta novedad, desenfoque de fondos. Metaedición. Estoy editando el vídeo que estás viendo actualmente para que veas cómo funciona este desenfoque de fondo. Si nos vamos al módulo de Color y luego abrimos el panel de Efectos, si nos vamos a la sección de Estilizado, veremos aquí este nuevo Defocus Background, es decir, desenfoque de fondo. Vamos a añadirlo aquí a este nodo y vamos a irnos a la Máscara Mágica para seleccionar el primer término y lo que va a hacer automáticamente el programa es añadir un desenfoque al fondo. Aquí tenemos el fondo más desenfocado y si desactivamos este efecto vemos cómo estaba anteriormente. Al aplicar el seguimiento hacia delante y hacia atrás, se hará el rastreo del movimiento que tengamos en primer término para que se adapte automáticamente esta Máscara Mágica con el desenfoque aplicado. Quinta novedad, IntelliTrack AI. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Pues una nueva manera de aplicar seguimiento que funciona mucho más rápido en el módulo de Color. Para esto nos tenemos que ir a seguimiento, luego a FX y aquí en seguimiento por puntos tenemos que seleccionar IntelliTrack. Luego vamos a hacer clic en este botón que tenemos aquí para seleccionar el punto en el que queramos hacer el seguimiento. Vamos a darle al seguimiento hacia adelante y hacia atrás para que el programa automáticamente detecte dónde está el elemento a seguir. Como puedes ver el seguimiento lo ha hecho muy pero que muy rápidamente. Y también tenemos IntelliTrack en el módulo de Fairlight. ¿Para qué querríamos aplicar un seguimiento en el módulo de Fairlight? Pues por ejemplo, para hacer un paneo de derecha a izquierda, como en este caso. Si le voy a reproducir a este vídeo, tenemos un avión pasando de derecha a izquierda y además he puesto este sonido del motor de un avión despegando. Lo que voy a hacer es que este sonido vaya de derecha a izquierda de forma automática según un seguimiento que yo aplique aquí. Para esto nos vamos al módulo de Fairlight y aquí en los controles vamos a seleccionar Show Tracker Controls, es decir, mostrar controles de seguimiento. Vamos a seleccionar el elemento que vamos a seguir, luego seleccionamos el paneo y seguidamente con la pista seleccionada vamos a seleccionar un rango de entrada y de salida, reajustamos el punto de seguimiento y le damos a este botón de seguimiento. Ahora, cuando le demos a reproducir, tenemos este sonido paneado de derecha a izquierda de forma automática. Sexta novedad, Dialog Separator más avanzado. Seguramente ya habrás visto cómo funciona el aislador de voz que teníamos en la versión 18 de DaVinci Resolve, pues ha sido mejorado bastante, además con una opción muy interesante. Tenemos este clip ya mítico con una cascada de fondo que hacía un ruido ensordecedor. Grabación de prueba del micrófono interno que tiene. Para aplicar esta nueva característica tenemos que irnos a la cabecera de la pista de audio y activar este Dialog Separator. Cuando lo activemos tenemos aquí diferentes controles que va discriminando según sea la voz, sonidos de fondo y también personas hablando de fondo. Si yo lo que quiero es que solo se escuche mi voz, en este caso, como tengo solo un sonido de fondo, silencio el background y ahora solo se escuchará mi voz. Cosmo Pocket 2. Tengo también el micrófono de corbata. Pero si lo que quiero es que solo se escuche el sonido de fondo, lo que tengo que hacer simplemente es silenciar mi voz. Además podemos aumentar o disminuir cada uno de los sonidos de forma independiente. Séptima novedad, Music Remixer, o como yo lo estoy llamando, modo karaoke en DaVinci Resolve. Ya podemos importar canciones con partes cantadas y eliminar esas partes cantadas. Pero no solo eso. Vamos con otras de las míticas canciones que tenemos en FL Studio y que me retrotraen a mis tiernos años de infancia. Y es que tenemos esta canción con voz. Así que vamos a ver cómo puede trabajar DaVinci Resolve para aislar el sonido de esta canción y activar un modo karaoke. Aquí tenemos que irnos de nuevo a la cabecera de la pista y aquí en lugar de Dialog Separator vamos a seleccionar Music Remixer. Aquí nos aparecerán unos controles para darle más realce a la voz, a la batería, a los bajos, a la guitarra y a otros. Si yo lo que quiero es que solo se escuche la voz, puedo silenciar los demás elementos. Y ahora, si le doy a reproducir, a ver qué pasa. No está nada mal, ¿verdad? Se escucha solo la voz. No es perfecto, por supuesto, pero discrimina bastante bien el resto de los elementos que tenemos en la canción. Vamos a ir a una parte un poquito más complicada, como esta. No está nada mal, ¿verdad? Y lo mismo si lo que quiero hacer es una versión instrumental para cantarla en mi karaoke favorito. Es alucinante lo que ha conseguido esto. Octava novedad que me ha volado la cabeza por completo. Nuevo audio ducking en DaVinci Resolve. ¿Recuerdas lo que ya hablamos hace unas semanas sobre cómo hacer audio ducking usando el módulo de Fairlight? Pues desde la versión 19 de DaVinci Resolve ha quedado obsoleto este vídeo porque tenemos una nueva modalidad de aplicar audio ducking, es decir, el atenuador de volumen de forma automática desde el módulo de edición. He colocado la canción en la segunda pista y en la primera he colocado un clip de audio, tal que así. Esta es una grabación de prueba para ver cómo funciona el audio ducking en DaVinci Resolve 19. Y lo que voy a hacer es que se baje automáticamente el volumen de esta pista de audio número 2 con la canción cuando yo empiece a hablar. Porque si yo la doy a reproducir ahora, se pisan los dos audios. En DaVinci Resolve 19, si nos vamos a la cabecera de la pista donde tengamos la música, aquí podemos activar un nuevo ducker. En la fuente podemos seleccionar el audio en donde tengamos la voz que queramos que actúe sobre nuestra música y un nivel de bajada. Yo lo voy a subir un poquito para que la bajada sea un poquito más pronunciada. Y ahora si le damos a reproducir, fíjate lo que va a ocurrir. Esta es una grabación de prueba para ver cómo funciona el audio ducking. El volumen baja, aunque en este caso no lo suficiente. Vamos a aumentarlo más para que quede mucho más bajo. Y ahora sí. Esta es una grabación de prueba para ver cómo funciona el audio ducking en DaVinci Resolve 19. All right. Se cambiará automáticamente el volumen. Novedad número 9. Composiciones referenciadas en Fusion. ¿Qué significa esto? Pues hasta ahora, usando Fusion en DaVinci Resolve, si queremos reutilizar composiciones realizadas en este módulo, teníamos que readaptar el árbol de nodos al material de origen. Pues desde la versión 19 esto ya no será necesario, porque podemos utilizar composiciones de referencia para replicarlas en nuevas. Pongamos que tenemos este clip en el que voy a aplicar una serie de efectos que luego quiero replicar en este clip. El clip en el que estaba probando la Osmo Pocket 2. Ahora en Fusion podemos hacerlo fácilmente con las composiciones referenciadas o composición de referencia. No sé cómo las traducirán en español, pero si le damos a botón derecho a este clip tenemos aquí una nueva opción llamada Create Referenced Composition, es decir, crear composición referenciada. Vamos a poner aquí un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo Marco, y vamos a darle un marquito a esta imagen. Simplemente nos vamos a este marco, le damos a botón derecho y a abrir en módulo de Fusion. Nos aparecerá el clip original sobre el que habíamos aplicado esta referencia, y ahora si añadimos por ejemplo un rectángulo que esté delimitando a un fondo, y luego si lo juntamos con el Midian 1, con el clip original, nos aparecerá este cuadrado que vamos a invertir, vamos a aumentar el tamaño y vamos a darle un toquecito más atenuado, una cosita así más o menos. Una cosa así puede estar bien, vamos a ponerlo un poquito más grande, más o menos por aquí. Y si yo ahora quiero reutilizar esta composición es tan fácil como seleccionar la composición de marco, me voy a cualquier otro clip, selecciono ese otro clip, le doy a botón derecho y a Link to Reference Composition, es decir, enlazar a composición de referencia o composición referenciada. Entonces aplicará este marco automáticamente en este clip. Lo bueno que tiene esto es que si yo me voy ahora a Fusion, me aparece directamente el árbol de nodos tal y como yo lo había aplicado en el clip de referencia, mientras que antes no era así, antes teníamos que copiar el árbol de nodos y pegarlo en otro clip. Y además esto se puede cambiar perfectamente dandole a botón derecho, lo abrimos en el módulo de Fusion, y si yo por ejemplo cambio este marco y le doy a un tamaño diferente, lo pongo así por ejemplo, si yo me voy a la página de edición y me voy al clip este que tenemos aquí, pues el marco habrá cambiado aquí también y también por supuesto en el clip de referencia. Y la novedad número 10, la que más me ha volado la cabeza y la que le pedía a gritos desde hace años a DaVinci Resolve en general y a Fusion en particular, y es que las composiciones de Fusion ahora tienen espacios de color. Tengo este proyecto abierto en la versión 18 de DaVinci Resolve que está con estas características. Si nos vamos a la rueda dentada y nos vamos a gestión cromática, lo tengo puesto en DaVinci YRGB Color Managed, la gestión cromática automática la tengo desactivada y tengo seleccionado el modo de procesamiento personalizado con el espacio cromático de la línea de tiempo en DaVinci Wide Gamut. Cuando hacemos esto, el programa detecta el tipo de clip que tengamos en nuestro proyecto y en el caso de clips que estén grabados con una Black Magic Pocket, va a ajustar el color automáticamente para esta cámara. Yo lo que he hecho ha sido crear una composición en Fusion con un elemento, que es esta flecha que tenemos aquí. Bueno, pues fíjate ahora en este detalle. Cuando abrimos la composición de Fusion, vemos que los colores cambian un poco respecto a la imagen que teníamos en la línea de tiempo. Tenemos los colores un poquito más lavados, más claros. ¿Ves la diferencia? Aquí tenemos unos negros un poquito más puros y en el módulo de Fusion lo tenemos un poquito más clarito y la imagen de fondo también. Esto es porque Fusion no se ajustaba de forma automática al espacio de color que tengamos en la línea de tiempo y era una pesadilla, sobre todo cuando añadíamos elementos como pueden ser textos, como pueden ser flechas, como pueden ser cualquier otro tipo de elementos con un espacio de color determinado que luego se rompía, por así decirlo, en el resto de los módulos. Pues esto ya no es así. Desde la versión 19 de DaVinci Resolve, Fusion respeta rigurosamente el espacio de color que tengamos original de nuestros clips. Esto lo puedes ver aquí. Ahora tengo este clip, o mejor dicho, esta composición abierta en DaVinci Resolve 19 y si nos vamos a Fusion, ahora el espacio de color va a ser exactamente el mismo que tengamos en el resto de los módulos. Fíjate la diferencia que tenemos con la página de edición. Es inexistente. Es exactamente igual el espacio de color que tenemos en el módulo de Fusion que en el módulo de edición. ¿A qué mola? Pues aparte de esto, tenemos hasta tres veces más velocidad a la hora de decodificar vídeos en H.264 y H.265 en la versión gratuita en Windows, cosa que nunca está de más. Tenemos más velocidad aplicando máscaras mágicas, mejoras en los títulos, un nuevo color slice de siete ejes en el módulo de color, tenemos compatibilidad con los nuevos DaVinci Resolve Replay Editor y el panel Micro Color. Y mucho, muchísimo más que iremos cubriendo por supuesto aquí en este canal y también en el curso completo que tienes de DaVinci Resolve en la web de Creatubes y que en los próximos meses se actualizará a la versión 19, por supuesto sin ningún coste para quienes ya lo tengáis. ¿Y tú qué piensas de DaVinci Resolve 19? ¿Cuál es tu novedad favorita? Déjala aquí en los comentarios que los voy a leer todos. Y si quieres saber cómo eliminar manchas y objetos en DaVinci Resolve, mira este vídeo.